El emisario Esto le servirá de lección a los seguidores de Jesús Espero que tengas razón Pero también podría aumentar su fanatismo Recuerda lo que dijo el Rabino Gamaliel Deja a esos hombres en paz Si su propósito es de origen humano fracasarán Pero si es el designio de Dios No lograremos evitar Él se equivoca Debemos detener a los nazarenos Hay un joven de Tarso Su nombre es Saulo Es muy inteligente y muy ambicioso Lo nombré encargado de atrapar a todos esos herejes ¡Sí, se mueve! ¡Está perdiendo! ¡Señor Jesús! ¡Recibe mi espíritu! ¡Señor! ¡No les tomes en cuenta este pecado! ¡Que muera el blasfemo! He hecho todo lo posible aquí en Jerusalén por eliminar a los seguidores del falso Mesías ¡He puesto a varios cientos de hombres y mujeres bajo arresto! ¡Muy bien, Saulo! ¡Fue un buen trabajo! Gracias, señor Como sea, mis informadores me notifican que muchos miembros de esta secta escaparon a Damasco ¿Y qué propones? Quisiera ir a Damasco para traer a esos herejes a Jerusalén y juzgarlos Con todo respeto, Caifás Anás Saben tan bien como yo que Damasco es el centro comercial de caravanas de todo el imperio romano Si no los paramos ahí El movimiento del falso Mesías se difundirá a Persia Mesopotamia Y tal vez hasta la misma Roma Habla con mi escriba por la mañana Te dará las cartas de presentación necesarias para nuestros hombres En Damasco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sauro! ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, señor? Yo soy Jesús A quien tú persigues ¿Qué? Dios, ¿qué es lo que he hecho? Señor ¿Qué buscas en mí? Levántate Te envío a tu propio pueblo Y a los gentiles Para que abras sus ojos Y se vuelvan de las tinieblas a la luz Del dominio de Satanás Al poder del Dios vivo Entra a la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer No veo No puedo creer No puedo ver No puede ver No puede ver No ha querido comer Ni beber nada Durante tres días Ananías Ananías Has venido ¿Cómo supiste? En una visión El Señor me mostró A un hombre llamado Ananías Que ponía sus manos sobre mí Para que yo recobrara la vista Tal y como lo dijo el Señor Saulo El Señor Jesús Quien se te apareció en el camino Me ha enviado Para que ore por ti Para que recobres la vista Y seas lleno del Espíritu Santo Gracias Señor Ahora voy a servirte A partir de entonces Saulo de Tarso fue un hombre diferente Cambió su nombre a Pablo Y se transformó en un evangelista Ferviente para Jesucristo Y se nos ha dado La palabra de salvación Los habitantes de Jerusalén Y sus líderes No reconocieron a Jesús Pero al condenarlo Cumplieron las profecías Que se leen cada día de reposo Lo crucificaron Pero Dios lo levantó De los muertos En el tercer día Y Él me ha enviado Para anunciarles Que por medio de Jesús Se logra el perdón De los pecados De manera que Todo aquel que ponga su fe en Él Tendrá la vida eterna ¿Cuánto tiempo has estado así? Toda mi vida ¿Crees que lo que he hablado Es la verdad? Sí, creo Entonces ponte de pie Mi Dios Miren, puedo caminar Miren, puedo caminar Miren, puedo caminar No, no, no Esperen Escuchen Esto, esto no está bien Oigan Oigan No, no Escuchen Por favor Oigan Esperen Ya basta Ya basta Por favor No somos dioses Bernabé y yo Los hermanos Y el Dios de Abraham Es blasfemado Por su culpa Son herejes Deberían ser apedreados Por este sacrilegio ¿No crees? Excelente idea Es tiempo De que acabemos ya Con su secta Deben rechazar A esos dioses sin vida Y adorar al Dios Vivo Y verdadero Traté de evitar Que apedrearan a Pablo Pero eran demasiados Para mí Si hubieses estado allí También te habrían apedreado ¿Dónde está él? Ahí está Pablo No puede estar vivo Por favor ¿Qué has logrado Con todas tus intrigas? La persecución De los seguidores de Jesús Causó que huyeran De Jerusalén Se han dispersado Por todo el imperio romano Llevando consigo Sus ideas herejes ¿Y qué haces tú? Envías a Saulo Para que los detenga ¿Y qué pasa? Se convierte En uno de ellos No Peor aún Él es un líder Pronto los judíos De todo el mundo Serán devotos De ese Jesús ¿Y qué será de nosotros? ¿Cuántos de ellos Vendrán a Jerusalén A dar apoyo al templo? Anás Te preocupas demasiado Estoy en comunicación Con nuestros hombres Adonde quiera que él vaya Estarán listos Para resistirlo ¡Vete! A Saulo O Pablo Como se llama ahora Lo hallarán muerto A manos de una multitud Furiosa Dentro de poco Sí Oí que trataron De apedrearlo en listra Pero no pudieron matarlo Tu gente No puede hacer nada bien Recuerda mis palabras Anás Dentro de un año Se habrá olvidado El nombre de Jesús O el de Pablo Te deyeron la suerte Es un desperdicio De dinero ¿Cuántas veces te he dicho Que te alejes De esa mujer? Son puras mentiras Debes tener cuidado Alguien del signo Libra Tratará de aprovecharse De ti Pero otro Cuya luna Está en Pisces Te hará una oferta Muy propicia No debes rechazarla ¿Pero cómo conocer Esa persona? Por favor Dime más Vamos Diana Vamos de pie Pero Eurodia ya te dijo Suficiente No, no, no Si quieres oír más Debes regresar En otra ocasión Mira que belleza Bueno Eurodia jamás He equivocado antes Ella predijo Que mi padre Iba a morir Hace un año Bueno Pero dijo Que se iba a caer De un caballo Y murió Cuando dormía Y claro Tenía 94 años Y no sabía montar Fue algo asombroso Extraordinario Eurodia Regresa adentro Apártate de mí Yo sé quién eres Silas y yo Sabemos quién eres tú Busquemos un lugar Donde estarás solas Satanás No tienes nada Con qué tentarme Vete Oh Has venido a decirle A esta gente Cómo ser salva ¿No es verdad? ¿Saben quiénes son ellos? Son los siervos Del supremo Dios Deben escuchar A estos hombres Les mostrarán El camino De la salvación Oigan a los siervos Eurodia Conoce a esos hombres También ellos Dicen la suerte Oigan a los siervos Del supremo Dios Los pondrán En el camino Hacia la vida eterna Ellos son los siervos Del supremo Dios Oiganlos bien Satanás Te ordeno En el nombre Del Señor Jesucristo Que salgas De esa mujer No quiero que la toques Ella es mía ¿Qué fue lo que le hiciste? Es mejor que no hayas dañado Mi propiedad Es mía Le pertenece a Jesús Ahora Esta esclava Vale más de mil dracmas Si la has dañado Te voy a obligar a pagar Haré que te torturen Que te golpeen Y que te lleven a prisión ¿Crees que puedes andar Destruyendo la propiedad De los demás? ¿Ah? Esto te enseñará Para no tocar Las esclavas De los demás ¿Me oyes? Con gusto Pagamos este precio Por ver que alguien Se libere De las cadenas De Satanás Es la voluntad De Dios Que todo el mundo Sea libre Incluso tú Si tu Dios Quiere liberar al mundo Debe empezar Con los suyos A mí no me pareces Muy libre Estos problemas Son pasajeros En esta vida Tenemos la libertad Por medio del Espíritu Santo Y cuando terminemos El camino Que Él nos ha trazado Tenemos la gran promesa De la vida eterna ¿Cuando tu Dios Te saque de la prisión? Entonces voy a creer en Él Torturado En la cárcel ¿No le importa? La vida eterna Libertad Tontos Tontos Son disparates ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? No, 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 no? Shalom, shalom, leidraot, leidraot, shalom, shalom. ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¿Dónde está mi espada? ¡Los prisioneros van a escapar! ¡Los prisioneros van a escapar! ¡Sigue! 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 ¡Gracias! ¡Oh, Dios! Vengan todos. Por aquí. Por aquí. Entren. Entren. Rápido. Por aquí. Por aquí. ¡Guardias! ¿Dónde están mis guardias? Quédate con ellos. ¡Hay alguien aquí! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Se fueron! ¡Huyeron todos! ¡Estoy perdido! ¡Soy hombre muerto! ¡Cuartus! ¡Cuartus! ¡Espera! ¡No! ¡Ahí están! ¡Ven! 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 ¡Están aquí! ¡Todos están aquí! ¡Tú! ¡Tú me has devuelto la vida! ¡Pudiste escapar! ¿Por qué? ¿Por qué no escapaste? Jesús nos liberó a Silas y a mí cuando nos salvó de la ley del pecado y la muerte. Y Él quiere que tú seas libre también. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¡Cree! ¡Cree! Y pon tu fe en el Señor Jesús y vas a ser salvo. ¡Yo creo! ¡Creo de verdad! ¡Cree! 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 Al día siguiente, Pablo y Silas fueron liberados de la prisión y continuaron su viaje por Macedonia. Cuando los magistrados de Filipo descubrieron que éramos ciudadanos romanos, estaban impacientes por sacarnos de la ciudad lo más pronto posible. No, no. Este. Ahora vete. Fue ilegal que nos golpearan y nos encarcelaran sin ningún juicio. ¡Pablo! ¡Silas! ¡Tienen que oír! ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¡No hay tiempo! ¡Los judíos vienen por Pablo! ¡Tienen que irse! ¡Sí! 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 Traeré nuestras cosas. No me marcharé. Pero Pablo, ya vienen. ¡Es una gran multitud! Ha sido lo mismo en todas partes. No puedo seguir huyendo. ¿Debemos temer siempre? No. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros es más fuerte que cualquier cosa en la tierra. Cualquiera que te ha visto predicar y los milagros que Dios hace a través de ti sabe que tú no temes, Pablo, pero te necesito. Ellos te necesitan y si te asesinan, ¿quién nos guiará? Silas, quédate aquí. Es a mí a quien quieren. Iré a Atenas y nos veremos de nuevo allá. ¡Hoy vienen! Si Dios quiere, nos veremos en Atenas. ¡Vete! ¡No desmayen! Hombres de Atenas, veo que son un pueblo muy religioso, pues al pasar por su ciudad, noté cuántos dioses adoran. También vi el altar de un Dios desconocido. Quiero decirles que ese Dios al que adoran sin saberlo, es el mismo Dios que creó el mundo y todo lo que hay en Él. Pero como es el Dios del cielo y de la tierra, Él no vive en templos edificados por el hombre. Tampoco se le sirve con manos humanas, como si Él necesitara algo. Porque Él mismo da a los hombres aliento y vida y todo lo demás. No debemos pensar en Dios como una imagen, ni oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios le ordena a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque ha destinado un día en el que Jesús, el Cristo, juzgará al mundo. Y Dios nos ha dado prueba de esto, ya que después de que Jesús fue crucificado por los romanos, lo levantó de entre los muertos. Dijo que lo levantó de entre los muertos. Jamás había oído tal cosa. Es imposible. Caballeros, silencio por favor, por favor. Estamos aquí para expandir el pensamiento y escuchar nuevas verdades. Pablo, apreciamos lo que tú has dicho. Nos has dado mucho en qué pensar. Yo sé que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros enseñamos que Cristo fue crucificado y luego resucitó de entre los muertos. Estos son obstáculos para los judíos y tonterías para los griegos. Bueno, lamento que el tiempo se haya terminado. Te escucharemos de nuevo, Pablo. Gracias. Gracias, Pablo. Es todo por hoy. Háblanos más de Jesús. Sí, por favor. Queremos creer. ¿De verdad está vivo? Sí, yo lo he visto. Él está vivo. No entiendo por qué las lluvias no han llegado este año. No me doy la cosecha nuestra. Es el hechicero. ¡No! 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 Pablo, ¿dónde está Pablo? Ahí es él. Pablo, me han dicho que has recibido el poder de sanar del gran dios Apolo. Te han dicho algo incorrecto. Solo hay un dios verdadero y él es el que sana. ¿Es tu hijo? Sí, lo es. He hecho todo lo posible por sanarlo. He agotado mis conocimientos de magia negra. He dicho todos los encantos para sanar. Y él empeora. Pablo, por favor. Creo que va a morir. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que sanes a este pequeño. Sánalo porque eres un dios de compasión y como señal para todos los hombres de que tú eres el único dios verdadero. Lo curó, lo sanó, lo sanó. ¡Mi hijo está sano! Es cierto, Jesús es el único dios verdadero. Soy hechicero. ¿Cómo puedo servirle? Primero debes dejar la hechicería y la brujería. Es un pequeño precio a pagar. Increíble. Es asombroso. ¿Sabes cuánto valen esos pergaminos de hechicerías? Por lo menos 50 mil dragmas. ¿Cuánto más vale el alma de un hombre? Los ángeles del cielo se alegran esta noche. Pablo. Silas. Que Dios me perdone. He practicado hechicería, quiromancia, astrología. A todos estos males renuncio ahora. Gracias, Señor, por esta alma perdida. Cristo te ha liberado. Cuatro años después de haberse marchado, Pablo, en su tercer viaje misionero, zarpó hacia Cesarea, al comienzo de la primavera. Estaba ansioso por llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Así que este es el templo. Así es. Es hermoso. ¡Ayúdenlos! ¡Es el hereje! ¡Es el hereje! Trajo a los griegos al templo. ¡Atrápenlo! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! Estos hombres que han trastornado al mundo, también han venido aquí. ¡Ahúdenlos! ¡Es el templo! ¡Sí, vamos! ¿Quién es este hombre? Es un hereje, un asesino. ¿Cuál es su crimen? Es enemigo de Roma. Llévenselo de aquí, llévenlo al cuartel. ¡Vamos! ¡Vamos! Pablo fue arrestado y enviado a Cesarea, donde estuvo encarcelado dos años. Como prisionero del Señor, les ruego que vivan de manera digna de la vocación a la que han sido llamados. Completamente humildes y tolerantes. Con paciencia. Apoyándose unos a otros. Con amor. Pablo. Pablo, ten ánimo. Mi Señor. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El gobernador Porcio Festo, procurador romano, el rey Agripa, rey de Judea, y su esposa la reina Berenice. Rey Agripa, has venido en el momento más apropiado. Hay un hombre en mi custodia, y como eres experto en asuntos de la ley judía, creí que podría interesarte oír este caso. ¿Cuál es? Me tomé la libertad de pedir que lo trajeran. Bien. Bueno. Rey Agripa. Toda la comunidad judía hizo una petición diciendo que él debe ser condenado a muerte. Sin embargo, no puedo encontrar ninguna ley específica que él haya violado y que merezca esa pena. Pablo ha apelado a César y acepté enviárselo, pero no sé qué cargos específicos presentar contra él. ¿Qué? Rey Agripa, necesito tu consejo y tu sabiduría en este caso. Pablo, tienes permiso de hablar. Rey Agripa, me considero muy afortunado de poder estar ante usted hoy para mi propia defensa. En especial porque sé que está bien familiarizado con las costumbres y controversias judías. Le suplico que me escuche con paciencia. Todos los judíos saben que desde niño yo viví de acuerdo con las leyes más estrictas de nuestra religión. También yo consideré que era mi deber oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Y eso es lo que hice en Jerusalén. Bajo la autoridad de los principales sacerdotes, encerré en cárceles a muchos de sus creyentes. Y cuando los mataron, también di mi voto para ello. En mi obsesión por perseguirlos, incluso viajé a ciudades extranjeras. Iba en camino a Damasco. Cuando vi una luz que venía del cielo, más brillante que el sol, la cual me rodeó a mí y a mis acompañantes. Y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiéndome? Le dije, ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Levántate y ponte sobre tus pies. Te he escogido como siervo y como testigo para los judíos y los gentiles. Te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás al de Dios, para que reciban perdón de sus pecados. Y así, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. He predicado que ambos, los judíos y los gentiles, deben arrepentirse y regresar a Dios. Y eso, es por lo que los judíos me prendieron. Pero yo no he dicho nada más de lo que los profetas y Moisés dijeron que pasaría. Que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar, para anunciar luz y salvación a su propio pueblo y a los gentiles. ¿Que iba a resucitar? ¿Qué acaso has perdido la razón? ¡Tantas letras te han vuelto demente! No estoy loco como piensas, noble Festo. Lo que he dicho es la verdad, y fue predicho por los profetas. Sé que el rey está familiarizado con esto. Rey Agripa, ¿creen la ley y los profetas? Sé que cree. Pablo, por poco me persuades de volverme cristiano. Pido a Dios que no solamente ustedes, sino todos los que oyen mis palabras, puedan ser como yo soy ahora. Excepto por las cadenas. ¿Qué opinas? Pablo no es culpable de ningún crimen. Hubiera quedado en libertad si no hubiera apelado a César. No, no parece que haya hecho algo que merezca la muerte. Ni siquiera la prisión. Pero por ley debe ir a Roma, donde César lo juzgará. Al final del verano, hubo un barco que llevó a Pablo a Italia. Lo entregaron a un centurión del regimiento imperial, llamado Julio. ¡Ayúdame con esto! ¡Las puertas! ¡Acomoden la carga! ¡Tense prisa! ¡Liven anclas! ¡Vamos! ¡Fuerzas! Quiero que subas al nido y vigiles. Debo advertirte que este viaje terminará en desastre. Se perderá el cargamento, el barco, tal vez hasta perdamos la vida. ¿Qué haces tú? ¿Y cuál es tu ocupación? ¿Acaso eres adivino? Trabajo como tendero. ¡Ah, qué bien! ¡Tendero! El capitán y el dueño de este barco me han informado que este no es un puerto muy apropiado. Así que debemos navegar hacia el oeste por la costa, hacia otro puerto. ¡Ah, este es un día muy hermoso! ¡No debes preocuparte! ¡Oye, Toto! ¡Recoge esa vela! ¡Ya me oíste! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Fuelten las aguas a los costados! ¡Cápido! ¡Vamos! ¡Saquen el agua! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Salta la vela! ¡Rápido! ¡Tiren la carga! ¡Tirenla por la borda! ¡Baja la vela! ¡Rápido! ¡Suéltala ya! ¡Suéltala ya! ¡Vamos! ¡Esos marineros quieren escapar! ¡Si lo logran no hay esperanza de que te salves! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Apártense! ¡Vamos a seguir todos juntos en esto! ¡¿Está claro?! ¡No, no, no! No sé dónde estamos. Pablo, debí haberte escuchado. Tal vez vamos a morir todos. Sí. Es cierto. No. 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 No pierdan el ánimo. Nadie perecerá. ¿Cómo lo sabes? Un ángel del Dios al que sirvo vino junto a mí anoche y dijo, Pablo, no debes temer. Debes presentarte ante César. Y Dios también te ha dado las vidas de los que navegan contigo. El barco se perderá, pero nadie perecerá. No desesperen. Tengo fe en Dios de que todo pasará como Él dijo. ¡Tierra a la vista! ¡El barco va a encallar! ¡Corten las anclas! ¡Recojan las velas! ¡Vamos hacia la playa! ¡Es un banco de arena! ¡Es un peñasco! ¡El barco se está rompiendo! ¡Se está despedazando! ¡Mata a los prisioneros! ¡Si escapan, nos ejecutarán! ¡No! ¡Que todos salten por la borda! ¡Si no saben nadar, dales una tabla del barco! ¡Todos llegarán a la playa! ¿Entiendes, soldado? ¡Sí, señor! Pablo. ¿Sabes nadar? ¡Como un pez! ¡No! ¡Ah! 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 Es una serpiente ¡Cuidado! ¡Una víbora! ¡Es mortal! No es nada El veneno de esta serpiente mata al instante Julio, no te preocupes El Señor prometió que llegaré a Roma Nada en la tierra podrá evitar eso Nos quedamos en la isla de Malta tres meses hasta que un barco de Alejandría nos trajo a Roma ¿Y tu juicio ante César? Sí Después de esperar otros dos años aquí en Roma Pasó tal como el Señor lo había prometido Testifiqué ante Nerón y fui absuelto de todos los cargos ¡Es asombroso! Pero debes recordar que el juicio fue antes del incendio de Roma Antes de que Nerón tratara de evadir el cargo culpando a los cristianos del delito Antes de que muchos de los fieles fueran martirizados para diversión del emperador Oímos que muchos de los mártires eran de la misma casa de Nerón Le pido a Dios que permanezca yo tan fiel hasta el final Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Ni de mí, su prisionero Acuérdate de Jesucristo Del linaje de David Resucitado de entre los muertos Este es mi evangelio Por el cual sufro hasta el punto de estar encadenado como un criminal Pero la palabra de Dios jamás está encadenada Porque yo ya estoy por ser sacrificado Y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla He terminado la carrera He guardado la fe En el futuro me está reservada la corona de justicia Mi Señor Jesús Lo. H Mo. A Ves. H Mo. Nacional. Wil. Además de los muertos La flor. Archblococic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!